... Mención aparte merece la formación profesional. En los últimos años el número de sus alumnos ha crecido, son 35.000 en el último curso. Estamos implantando nuevas titulaciones. Las empresas se implican cada vez más en el desarrollo de los contenidos educativos y más de 11.000 alumnos han desarrollado parte de su formación en ellas. Ahora nos encontramos ante un noble reto. Por un lado, mejorar las tasas de alumnos escolarizados para equipararnos a las medias europeas y, por otro, ampliar el potencial de empleabilidad de estas enseñanzas. Para ello vamos a implantar un programa de mejora de la formación profesional con dos principales objetivos. El primero es mejorar los resultados de los alumnos a través de medidas de refuerzo y motivación en aquellos centros que presenten peores resultados académicos o mayores índices de abandono escolar. Se pondrán en marcha en el próximo curso para elevar la tasa de permanencia en los ciclos de FP y preparar a los alumnos para continuar con su trayectoria académica. Y el segundo objetivo es avanzar hacia la formación profesional dual. Teniendo en cuenta nuestra estructura productiva, este esfuerzo se centrará en el proyecto Aula Empresa, una iniciativa única en España, que el año pasado ha aumentado sus centros participantes de 6 a 23 y en la que colaboran ya más de 500 empresas de la comunidad. En los próximos días serán convocadas ayudas para que los centros de la comunidad tengan la opción de participar en algunas de las cinco líneas que integran esta fórmula.